¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC de Bardock, DLC número 4. Como siempre, un buen like y activar la campanita ayudaría bastante. Y bueno, estamos jugando la versión de PS5, que es espectacular, que es una auténtica pasada. Y nos habíamos quedado por aquí, ¿vale? Tenemos que ir al bar para conseguir aliados. Y bueno, vamos a ver si llega Bardock, porque la verdad es que está un poquito chunga, ¿eh? Un poquito chunga. Tenemos ahí un pasadizo, que a lo mejor podemos ir. Vale, tengo asuntos pendientes aquí. Vale, pues es que en el episodio anterior se había desbloqueado una misión secundaria. Pero me da que... me da que no, me da que... ¿Llegaremos o qué? No te pases, necesitas atención urgente. Bueno... Estamos un poco hecho polvos, pero... Sobrevivimos, sobrevivimos al golpe. Joder, podría haber hecho esto para que fuera más rápido, la verdad. Mira, todos están ahí tomando cositas. ¿Bardock? Uf, chicos, tenéis que venir conmigo. Hay que acabar con Freezer. ¿De qué estás hablando? Tenéis que creerme. Tora, todo mi equipo, los han alinquinado a todos. Freezer era lo mismo con el planeta Vegeta, con todos nosotros. Se ríen. ¿Destruir el planeta? ¿No te encuentras bien? Es imposible que Freezer haga eso. ¿No lo habrás soñado? Malditos seáis todos. Ya estoy harto. Sois todos unos miserables. Morid si queréis. Si son idiotas, son idiotas. O sea, no se puede hacer nada tampoco. Morio. 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 ¡Malditos! 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 está hecho polvo bardo está muy hecho polvo está en tus manos pero a vida o muerte por el futuro del combate del final del guerrero está la cosa un poco está la cosa un poco Freezer ya se acerca, abandona la base y ve al lugar donde está Freezer pero si estoy hecho polvo, ¿dónde voy a ir? ¿dónde voy a ir así? ¡Anda, Goku y One! Ese niño debe de ser Kakarot ¿Qué es eso? como mola Vegetta y el Saiyan contra el que luchaba Kakarot era el príncipe Vegetta Ay, si supieses la historia, Bardock Si supieses la historia Alucinarías, compañero Si supieses la historia, alucinarías Pues no corría tanto, ¿eh? En el gameplay antes A ver ¿Esto es Namek, no? ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! Lo ha visto Dios Lo ha visto, lol ¡Hala, tío! Lo ha visto A Goku y todo eso, quiero decir, ¿eh? ¡Wow! Vamos en este episodio a prepararnos un poco, ¿vale? Más que nada porque lo que no quiero es que me partan No quiero que me partan la cabeza, ¿me entendéis? Entonces, iremos un momento al entrenamiento Deberíamos subir un par de niveles Aunque fuese un par de niveles, deberíamos subir Estamos al 40 y eso no es nada Uy, que no le doy, ¿tú? Bueno, pero bueno ¡Qué sorpresa, hombre! ¡Epa! Vale, 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 vale Subimos un poquito de nivel, ¿vale? ¡Qué pesado los Aibamans, dude! Vamos a subir un poquito de nivel Y hacer la misión secundaria Vale Que nos den un poquito de nivel, gente Que nunca viene mal Vamos hacia la misión secundaria Bueno, voy a... Que se me recargue el Ki Que no se me recarga, ahora Vale, y vamos a hacer la misión secundaria ¿Qué os parece? Ayuda Que alguien me ayude Tenemos a alguien aquí Vamos a enfrentarnos Que es miembro del ejército de Freezer Vamos a ayudarle El corazón de Melone Seis misiones secundarias Llevamos ya, ¿no? En el... En el DLC Vale, pues Le ayudamos Yo no sé por qué Sigo teniendo la cámara ahí Cuando la podría tener arriba Pero bueno Vale Joder, están a menos nivel Y les cuesta más matarlos Vale Son duros de pelar estos, ¿eh? Como menos Eh... Uf Vale Tiremos a la tienda Nos prepararemos para la misión Porque yo creo que para el ejército de Freezer Vamos a necesitar Mandanga de la buena, ¿eh? Para el ejército de Freezer Vamos a necesitar Mandanga de la buena, creo yo Vale De hecho, no tengo ni cura, ¿eh? No se puede ir sin cura Por la vida, gente ¿Por qué cuesta tanto matar a estos Iron Manes? No me parecían tan duros los otros, ¿eh? No me parecían tan duros los otros Vale Bardock ha alcanzado el 41 41 está ahí, ahí, ¿eh? Vale A ver Vale Vale, cositas del ejército de Freezer Nada Vale, me cura Has obtenido especial de Melones No sé lo que es Bueno, pues misión completada, creo, ¿no? Vale, ahí estoy completada Nada Historia Sencillita O sea, es decir No ha sido una historia muy Fuera de lugar Eso sí Objetos Mi vida M Vale 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 Tendría que eliminar a algunos Saibamans, ¿eh? Como os digo Algunos Simplemente algunos Comprar Ahora no veo ninguno Vaya, hambre Vale Nada, un par de Saibamanes Vale Vale Iremos a la zona de entrenamiento Y a comprar Supongo que habrá tienda de objetos O algo por aquí Vamos un momento al entrenamiento Ya os digo Este episodio Tenemos que También Lo que es un poquito Entrenar ¿Vale? ¿Ves? Cañón de De energía guiado Vamos a hacer todo esto Que seguro que no están en experiencia ¿What? ¿What? ¿Choque de poderes? Vale Ah, se lo ha parado 23 Yo 41 Vale Este me ha dado Pues chavales Bardock Uf, no he dado por nada Vale Fuera Vale Pues yo creo que tenemos ya La habilidad A ver Super cañón De energía final Vale No Vale Vale Un par de No Vale Vale Oye Oye Que tengo aquí El ultra instinto Vale, uno menos Vamos al otro Mira que tengo el ultra distinto, ¿tú? Vale, otra vez Vale, ya está Ya está Pues vámonos Uff, tengo miedo, ¿eh? Tengo bastante miedo, gente Tengo bastante miedo De Freezer y compañía, tú No me fío un pelo Vale, un momentito el mapa Quiero abrir el mapa por un momento Lugar de los Saiyans, centro médico Hombre, podríamos ir al centro médico Luego tenemos la tienda por allí Mira, primero vamos a ir al centro médico Y luego vamos a la tienda ¿Vale? Primero vamos al centro médico Vale ¿Ira al centro médico? Sí, a ver si me puedo curar o algo Luego iremos allí a comprar bebidas O lo que sea Enfermería What the fuck, ¿qué es esto? ¿Me puedo curar aquí? Vale, media edad Vale Vale, vamos a curarnos Ha recuperado todos los peces ¿Qué os pasa si compramos un Si compramos Me ha entrado con el ojo Si compramos objetos Y luego Nos preparamos para la batalla Vale, gente Pues ya estamos Ahora sí, ¿eh? Ahora ya vamos a tope Ahora ya vamos a tope No sé No sé dónde tengo que entrar Realmente en la misión Vale, aquí arriba Aquí arriba Nos ha avisado de que tenemos varios combates por delante De que se viene la mandanga, gente Se viene la mandanga ahora mismo Uf, se viene algo Tocho Puede que este episodio Sea largo No sé si vas a poder cambiar Lopardo No tienes ni el Super Saiyan, bro Ni el Super Saiyan Está la cosa un poquito complicada Buah, es que La música La música Es espectacular Volvemos otra vez a lo mismo A cambiar Aquí, hombre Vale Voy a cargarme al ejército de Freezer Qué guapo está, ¿eh? Con todos fuera Eso es lo que salía en gameplay Cómo mola, tío Todos fuera Todo el ejército Está muy bien hecho Da la sensación de que hay 20.000, la verdad Está muy bien hecho Vaya tela Vale La canción es épica Bueno, hombre De momento aguanto, ¿eh? De momento aguanto, ¿eh? De momento aguanto, ¿eh, gente? 60 Pero la dano ni a Peter Vale, ahora sí Vale Vale 70 soldados de Freezer A mí me da igual Ese tío, ¿eh? Vale Vale Ráfaga Vamos allá Vamos a la ráfaga Tiriti, 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 tiriti 149, viene el último Vale 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 Fuera Vamos a ver si tenemos cinemática O tenemos algo Porque Uf, se ha cabreado, ¿eh, Bardock ahí? Y a lo mejor subimos de nivel Puede ser Vamos Vamos Esa subida de nivel Dodoria Mira, Master Hunter Rise instalado Dodoria Uf Le dao fuerte, ¿no? No para, ¿eh? Fuera, 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 fuera Uf, me ha dado Se ha cabreado, ¿eh? Esto es el juego por excelencia de Dragon Ball, ¿eh? Uh, lo ha parado Párate esta, Dodoria Para esta, Dodoria No, tengo de Tengo de todo, ¿eh? Tengo de todo En un principio Más chungo el combate Cada dos por tres Está chungo, está chungo Vale Espectacular Oh ¡Rumperonzo! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena esa Vamos a ver El señor Freezer El señor Freezer quiere luchar Ojo, cuidado, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Esta gente está controlado Está controlado ¿Por qué? Viene Freezer Vamos a pelear contra Freezer, gente Miradlo, ¿eh? Será rata Debo felicitarte por tus esfuerzos Aunque al principio Aunque al principio pensé en hacer desaparecer Aunque al principio pensé en hacer desaparecer Buah, está bardo caí, ¿eh? Buah Pelea Cuarenta y dos, ¿eh? Uf Vale No le quito un carajo No me fío un pelo de Freezer, ¿eh? Pero la pelea está siendo súper épica Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con la vida Vale Hay que tener cuidadísimo con la vida Que se vuelve loco este Se vuelve loco Vale Caen unas bolitas Que pueden hacer daño Vale Me quedan cuatro cura bebidas, ¿eh? Voy a aprovecharlas Voy a aprovechar las cura bebidas al máximo La vida Librar el universo de todos y cada uno de vosotros Mola que hayan metido Cositas Referencias de Dragon Ball Z De la serie De la serie original, quiero decir O sea, decir Vale, vamos bardo Vale, me la como Vale Vale Es que no tengo mucha vida tampoco No tengo mucha Se quedáis Se ha quedado ahí bloqueado Freezer, ¿eh? Haciendo lo mismo Uf, me queda poco Vale 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 Has cagado Freezer, voy a tope Voy a tope Freezer Voy a tope Vale 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 Vale, tenemos el Kaioken ahí Fuah A ver, va a ser un episodio largo este, ¿eh? Pero Va a ser un episodio largo, pero Quiero que lo disfrutéis Quiero que lo disfrutéis porque Es espectacular vivir esto Es espectacular vivir la pelea de Freezer contra Bardock Y además con tantos gráficos En PS5 Y tal y como lo están Planteando Es que no le doy ni una, tío ¿Por qué? ¿Está muy lejos o qué? ¿Está muy lejos o qué? ¿Está muy lejos o qué? Que me mata Vale Vamos Vale Uf ¿What? ¿What? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque... Vamos Vamos Madre mía, Bardock Pues lo he derrotado, tú Lo he derrotado y subo el 45 al 49 Ojo, ¿eh? Vamos a ver la cinemática Qué pinta espectacular Estas escenas pintan increíbles ¡Mas, lo he derrotado, ¿eh? No, no, ¿eh? No, 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 no ¿Qué? 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 Me parece, Mardok Que no vas a hacer nada, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Adiós, estúpido Saiyan Madre mía, tío Como en la serie, tío Como en Dragon Ball Xenoverse, la verdad Sabe que Kakarot Sabe que Goku lo va a ganar Lo ha visto, lo ha intuido Lo ha intuido Pero, ¡buah! Van a morir todos No, no, el planeta se va afuera El planeta se va afuera, bro El planeta, bro, se va afuera No, 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 el planeta se va afuera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Subalasí! ¡Hora, mite golan nasai! ¡Zarbon-san, Dodoria-san! ¡Konna utkushin hanabi desu ya! ¡Uf! Lo ha derrotado Pues ya está, ¿no? Pues nada DLC completado, gente La bandera de Bardock Por ahí Espectacular Tanto el final Ha sido un DLC Espléndido, la verdad Voy a dar una opinión sobre este DLC Voy a subir un vídeo centrado en este DLC ¿Vale? Para que lo tengáis en el canal Pero me parece ¡Puah! Me parece lo que hemos jugado Una obra Absoluta de arte, ¿no? Una obra absoluta de arte Vamos a ver aquí qué pasa Ahora, porque A ver Hay una escena O más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Anda Madre mía Espectacular, ¿eh? ¡Qué hostia le ha pegado! Goku Que bonito Qué bonito Guay, alucinado, ¿eh? He alucinado La historia que conocemos como Dragon Ball, ¿eh? Hikaru Voy a quitar el vídeo Que me va a saltar copyright ¡Puah! Qué Increíble este DLC, tú Felicidades por haber completado la historia Se han desbloqueado esas funciones Historia del Príncipe Vegetta Zona de entrenamiento avanzada Repetir historia Bueno, pues hay una historia del Príncipe Vegetta Que vamos a Vivir en el canal Me ha gustado Poder jugar la historia del Príncipe Vegetta Exemeando la corona de luz Junto al lugar de los turinos de los Saiyans Miren lo que pasó Entre Bambalinas En la lucha de Bardock En el punto de vista De un joven Vegetta Bueno, pues En un futuro Haremos la historia de Vegetta ¿No? Espectacular, gente Espectacular Este DLC Todavía hay más cosas por completar ¿Vale? Cosas off topic Pero La parte de Gohan Me ha parecido espectacular Me ha parecido increíble Bueno, vosotros Comentadme ¿Vale? Que os ha parecido Y nada, chicos Os voy a dejar Espero que le deis al botón de like Accedéis la campanita Os suscribáis Si no estáis suscritos al canal Y nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Y recordad Canal secundario oficial En el canal De la descripción Canal secundario oficial Estamos con Adogar Haciendo un montón de cosas Muchas gracias, chicos Por estar aquí Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!